¡Hola, Sony! ¡Tommy! ¡Tommy! ¡A los tiempos! Lo sé, lo sé, te bruma la emoción. ¡Quince años! Como si hubiera sido ayer. Supongo que es una cuestión de perspectiva. Oye, estar en la cárcel por la familia no es agradable, pero la familia cuida de los suyos, ¿bien? ¿Cómo te fue con el trato? ¿Estás sentado en la montaña de oro blanco? Escucha, Sony, fue una trampa. Nos emboscaron. Harry y Lee están muertos. ¡Déjate de mierda, Tommy! ¡Dime que aún tienes el dinero! No, Sony. No tengo el dinero. ¡Ese era mi dinero, Tommy! ¡Mi dinero! ¡A mí no me jodas, Tommy! ¡Sabes bien que conmigo no se juega! Espera, Sony. Tienes mi garantía personal de que recuperaré el dinero y las drogas, así como encargarme de los putos responsables. ¡Ey! Eso ya lo sé. No eres tonto, Tommy. Pero te lo advierto. Yo tampoco. Si fueras cualquier otro, ya estarías muerto ahora. Pero solo porque eres tú. Solo porque hemos hecho historia. Dejaré que te encargues de esto. Estoy buscando el dinero, Sony. No te preocupes. Seguiremos en contacto. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes.